muy buenos días a todos iniciamos nuestro informe de cripto divisas les habla luis arias y hoy comenzamos nuestro análisis con el bitcoin que sigue en subasta de venta en múltiples marcos de tiempo así que estaremos pues muy atentos lo vemos de esta manera miren el gráfico de 60 minutos pues creo que viene por una línea de tendencia así que veremos en este momento el desarrollo de máximos menores es lo que vemos ahora máximos menores lo que por acá podríamos contar el primero en realidad 12 quizás el tercero el cuarto y bueno por acá tenemos una especie de zona de soporte pero sigue con potencial bajista creo que puede ir a buscar esta zona nuevamente 10.347 por allí podría estar encontrando algo de demanda no nuevamente el gráfico de cuatro horas aún puede ser un mínimo mayor aunque seguimos realmente en un movimiento lateral estamos en un movimiento de consolidación hace rato recuerden los soportes lo para identificar los laterales pues lo que vemos es los máximos identificamos los niveles de máximos y los niveles de mínimos y resulta pues que esos niveles son relativamente iguales por eso podemos ver un primer mínimo mayor no se descarta o este rebote puede ser vendible a buscar este nivel de los 10 mil 500 y luego de eso pues los 9 mil 948 así que ese es el análisis pues que tenemos hoy para el bitcoin en este momento encontrando algo de soporte pero creo que mantiene la debilidad y eso lo vemos en 60 minutos para que podamos favorecer un largo en 60 minutos pues primero debería romper esta línea de tendencia quizás un primer mínimo mayor para ir a buscar de nuevo estos niveles recuerden siempre luego del gap el retroceso un gap tan potente que tuvimos en ethereum el retroceso pues termina siendo comprable creo que hizo el retroceso que estamos esperando primer mínimo mayor ahora con potencial alcista creo que se mantiene alcista terium de hecho es de las que tiene digamos que fortaleza relativa y miren esto se encuentra por arriba de boxes en el gráfico de diario gráfico de cuatro horas por arriba de boxes y el gráfico de 60 minutos pues viene ahí luchando quizás un poco lateral vamos a ver si rompe de nuevo estos niveles si lo hace con 1187 si lo hace pues creo que mantendremos el sesgo alcista así que por ahora subasta de compra en diario cuatro horas para ethereum bueno y sigue la consolidación en litecoin mínimos y máximos relativamente iguales también gráfico diario creo que se ve muy definido ese movimiento de consolidación estamos entre la parte inferior del box y el top gráfico de cuatro horas pues luego de la apertura el domingo esa potente apertura el retroceso pues puede ser comprable ahora si rompe la línea amarilla y si rompe el punto de control pues creo que sería una oportunidad para favorecer largos pero por ahora así se ve en el gráfico de 60 minutos creo que viene en una línea de tendencia muy marcada así que tendremos cautela hasta que no rompa por lo menos esta dirección en la que viene pues deberíamos tener mucha cautela con largos debería romper esta zona quizás el pívota anterior primer mínimo mayor podría ser comprable estaremos atentos pero es un máximo menor en este momento en ripple se mantiene por debajo de boxes espacio hasta los 1 0 5 96 1 0 5 96 para esta cripto moneda pues que en la diaria mantiene el potencial bajista no se descarta bueno además tiene fluidez así que por ahora el sesgo es bajista creo que vamos a tener cautela con largos debería primero cambiar la estructura un poco en marcos menores que se sigue viendo pues bastante bajista creo que podríamos esperar una ruptura quizás de esta zona si creo que la zona clave aquí es este clúster de niveles una vez superes esa zona pues no se descartan largos pero debemos ver primero una ruptura de esos niveles ojo con por ahora las subastas de ventas y que vamos a tener mucha cautela con largos bueno es lo que tenemos para hoy por el lado de las cripto monedas si tienen dudas preguntas pueden escribir a mi skype luis.arias 323 nos vemos en el trading room y una feliz sesión de trading